En más información déjeme decirle a usted que la Fiscalía General del Estado anunció que hay recompensas de hasta 500 mil pesos para todas las personas que ofrezcan a las autoridades información que ayuda a dar en el paradero de personas no localizadas con el paradero de personas no localizadas con lo que se busca que la sociedad colabore en este tema. Vamos a ayudar a la Fiscalía para que encontremos rápido a las personas desaparecidas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.